¿Qué es el observatorio de empleo? Y ver esas curvas y esas líneas y esos parámetros de la realidad objetiva que nos encontramos en nuestra provincia. Creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte de las instituciones, un ejercicio de transparencia y dar la posibilidad a cualquier ciudadano, y no es necesario que se tenga una formación amplia, pueda ver de primera mano, de una forma sencilla, cuáles son los datos reales con los que contamos en nuestro municipio, en la provincia de Córdoba. Pero también vamos a recoger un informe, una vez que finalicen las distintas actuaciones que por parte de la Delegación de Empleo hemos puesto en marcha durante estos años, de hacer un análisis de los programas que nosotros hemos desarrollado y ver de qué forma han incidido en la mejora del empleo de nuestros municipios en la provincia de Córdoba. Y era importante que los programas que una institución pone en marcha se conozca si tienen fruto y si esa realidad y esa inquietud con la que se ponen en marcha al final cubren las expectativas reales que están teniendo los ciudadanos. Sabéis que por parte de la Delegación de Empleo hemos puesto en marcha los programas como Tu Primer Empleo, Segunda Oportunidad, programas que iban enfocados a la diversidad funcional, programas que llevan como objetivo claro atender a los colectivos en riesgo de exclusión social más importante que tenemos en este momento en Córdoba, en su provincia, pero también en el conjunto de nuestro país, que como sabéis ha ido muy enfocado en la crisis económica que más ha castigado en materia de empleo han sido a los jóvenes, han sido a los mayores de 45 años y también de una forma muy especial a las mujeres y por tanto todos esos datos yo creo que es importante que se conozcan.